Los incesantes cortes de tráfico en la avenida de la Meridiana de Barcelona se han convertido en el símbolo de la cerrazón de la causa independentista, pero en las últimas semanas se ha registrado en el lugar un aumento de la tensión entre manifestantes y sus contrarios, en ocasiones alentados por partidos políticos, así que el Departamento Interior ha decidido trasladar estas protestas del lugar, poniendo fin a más de dos años de molestias para usuarios, vecinos y comerciantes de la zona. Después de intentar mediar sin éxito con las partes implicadas, la consellería que dirige Joan Ignacio Lena validó ayer una resolución de la Dirección General de Administración de Seguretat comunicando la autorización para trasladar estas protestas, a partir de mañana, a la confluencia entre la Meridiana y el paseo Fabra y Puch, en frente de la estación de Renfe. La ANC recrimina el gobierno que no hace más que promover la desmovilización independentista convocados por la Asamblea Nacional Catalana, ANC. Los cortes de tráfico de una de las principales arterias de Barcelona se han prolongado durante más de 650 días desde octubre del 2019 en respuesta a las sentencias a los líderes del procés. Pese a ser indultados, las protestas se han mantenido para denunciar la ola de represión del Estado contra el independentismo, en la que calculan que están encauzados entre 3.000 y 4.000 activistas. La decisión de Interior llega después de que dos ex-consellers del ramo se lavaran las manos, Miquel Buch y Miquel Samper, ambos de Juntz, y tras ignorar los reiterados informes de la Guardia Urbana que reclamaban lo que ayer finalmente comunicó la consellería de Elena. La medida se anunció un día después de que los grupos del Gobernerc, y Juntz votaran en el Parlamento en contra de una moción de ciudadanos que, entre otras cosas, pedía poner fin a estos cortes, algo que en la consellería atribuyen a una casualidad. El fin de los cortes ha enojado a algunos sectores independentistas, entre ellos a la ANC. La entidad emitió un comunicado en el que denuncia la voluntad interior de limitar el derecho fundamental de manifestación cuando debería protegerlo, y reprocha al Gober que no hace más que promover la desmovilización del activismo independentista. En términos más duros expresó la plataforma meridiana Resistakes, que ha mantenido la llama de la protesta durante todo este tiempo, mientras que su opositora, Meridiana Sin Cortes, se vanagloriaba en las redes sociales de haber ganado la partida. Paradójicamente, la decisión llega después de que Per Aragonés haya reclamado intensificar las movilizaciones para sacar provecho de la mesa de diálogo, y después de que la ANC convocara una protesta para este sábado en Barcelona contra la inhabilitación del diputado de la CUP Aujovillá. La cerrazón persiste. Adblock Test, we.